Aún puede verse mucha gente en la calle, uno pensaría que por estas recomendaciones de la autoridad iba a ser más solo en la calle, pero no, hay mucha gente todavía circulando, o algo por el estilo, quienes están ahí, están grabando un vídeo, tenemos a estas personas ahí. Están grabando música, vídeo musical, el parque de la Roma, con las luces apagadas, solo, como puedo ver el botanero, están gente afuera del botanero, aquí no se ve que tengan intenciones de estar preparando el cerrado, pero parece que sí, ya están cerrando, Macarty sí ya está cerrando, acá están unos negocios de alitas, ya pasan de las 10 de la noche, los tacos siguen abiertos, si ya están cerrando algunos, el torito sinaloense, pues sí, cerró, cerró. Las puertas del torito, el semáforo, un popular lugar de tacos, estas hamburguesas siguen abiertas, siguen los lugares abiertos, mucha gente, aquí también podemos ver mucha gente en el Spikes, que tengan muchas ganas de cerrar sus puertas. Sigue sirviando a sus clientes. Tras el anuncio emitido por las autoridades estatales de Nuevo León, como medida de reflexión de los horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche, es así como un viernes en la noche luce la calle de Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey. Podemos ver algunos peatones caminando, incluso hay una taquería y un negocio de comida rápida abierta. Y no vemos presencia de elementos de fuerza civil, ni de la policía municipal de Monterrey. Así es como luce la calle principal de Juárez, y Morelos, en el centro de Monterrey. Algunos negocios ya están cerrados, y también algunos negocios informales ya recogieron. Cabe mencionar que todos los ciudadanos están portando el cubrebocas en espera de su ruta, o de los camiones que los llevarán a su hogar. Quedan muy buenas noches a toda la gente que nos sigue por las diferentes plataformas de hora cero web. Nos empezamos en estos momentos en la plaza comercial de Baña Solado, ubicado en el municipio de Barrio Hue, en donde, como podemos observar, el movimiento de personas aún continúa, a pesar de que en estos momentos, a partir de las 10 de la noche, inició el llamado o toque de queda, que es más que nada una restricción en la movilidad de los ciudadanos de esta zona metropolitana para prevenir precisamente el contagio de COVID. ¡Esto te ocurre es! ¡Salle de Santa María Puerto! ¡De este lado! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en Pueblo Serena, donde ya ha dado las 22 horas, restaurantes como Oriental Grill, el 32, el Sereno y la Postrería, se encuentran ya en sus, atendiendo a sus últimos clientes. Los empleados ya dieron la última llamada, por lo que solo esperan a que la última mesa salga, para así proceder y cerrar, de acuerdo a las órdenes del toque de queda instaladas por el gobierno del Estado. Entramos aquí en Paseo La Rioja, donde los últimos restaurantes que aún mantienen sus luces, están entregando los últimos pedidos que realizan por aplicación. Como podrán ver, la afluencia es de nula. Ya para finalizar el recorrido sobre Carretera Nacional, estamos aquí en Plaza de las Villas, donde los pocos restaurantes que quedan abiertos, Super Salads, Santa Bárbara, Oriental Walk, y las salitas se encuentran prácticamente vacíos. Podemos ver claramente como los establecimientos, si acataron como tal las medidas implicadas por el gobierno estatal, a su vez, optaron por prestar servicio, por aplicación o para llevar. Prueba de ello, la poca afluencia vehicular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!